Hola, muy buenas a todos y hoy vengo con buenas noticias para todos los chicos, chicas y papitos de los colegios que estarán compartiendo con nosotros este 15 de junio en el parque de la caña. Muy buenas noticias, se ha ampliado la fecha para que ustedes puedan comprar sus boletas en promoción. Hasta este 5 de junio ustedes podrán comprar sus boletas en promoción en 30 mil pesos, la que cuesta 50 mil. Así que aprovechen a petición de algunos padres de familia, pues por el sistema del pago que se nos llega el fin de semana y no alcanzaríamos a comprar nuestras boletas hasta el 2 de junio. Bueno, es oportunidad de aprovechar hasta este 5 de junio, podrás comprar tus boletas en promoción a solo 30 mil pesos para que puedas disfrutar de todo el parque de la caña, puedas disfrutar de la fiesta megacolor, de los inflables y de la fiesta de la espuma. Así que ya lo saben, hasta el 5 de junio pueden aprovechar la promoción en los colegios. Que tengan un feliz día.